Vamos al testimonio de Zayda Arianna Lugo. Zayda es egresada de la carrera de enfermería y es la primera persona trans que se recibe de esta carrera en la provincia del Chaco. Con ella dialogamos y habla acerca de su experiencia en la formación profesional y en el ámbito laboral. Y nos comenta que espera más compromiso para la denominada inclusión laboral. Esto decía para Somos Noticias. Empecé a capacitar a los 23 años de edad con cursos de promotora de salud, promoción y prevención en salud y cuidado a pacientes domiciliarios. Y bueno, después de haber hecho el año de auxiliar, que yo ya estaba trabajando, empecé a capacitarme como profesional. La verdad que experiencia, una muy linda experiencia, fueron tres años de estudio. Fue muy conforme con el grupo de compañeros que tuve, con el cuerpo docente. Fue muy inclusivo. Nunca un mal gesto, una mala cara por parte de ninguno. Tampoco ningún rechazo, sea al contrario. En algún momento, principalmente en los inicios, pensaste, no, por ser una persona trans quizás me va a costar más, voy a sentir algún tipo de discriminación. ¿Te dio miedo, digamos, en algún momento eso? Y el miedo siempre, desde que empecé. O sea, como te digo, en el comienzo, hace muchos años, 10, 12 años atrás, era como más complicado, porque la gente era más prejuiciosa. No sé si ahora por el tema de la ley, o como que está todo, o sea, no es tanta la presión que por ahí le ejercen a una andando por la calle. Entonces, como que hoy es más fácil. Obviamente, los miedos siempre. ¿Crees que se están abriendo más oportunidades, más espacios inclusivos, como comentabas, tanto en la formación? Y bueno, hablar también de los espacios laborales, también, porque bueno, vos venís trabajando ya hace tiempo. Sí, yo tuve la suerte de poder tener dos trabajos, si se quiere, en lo que va en este tiempo. Mi primer trabajo, que fue en un sanatorio, y bueno, ahora que trabajo, en una clínica neuropsiquiátrica. Es algo importante, porque no todos tienen la capacidad, o no todos se ponen las pilas, como quien dice, como para hacer esa inserción laboral. Que deberían, porque de última creo que la elección sexual de cada persona es algo personal, y lo que importa es la capacitación de la persona, y que rinda como trabajador o como trabajadora. Y falta, falta y falta mucho. O sea, tanto en las empresas privadas, como en el Estado, porque si bien hay un grupo laboral trans que no se cumple, son pocas las posibilidades que hay. En cuanto mensaje a la gente, tanto a las empresas y a los lugares que brindan la posibilidad de que una persona trabaje, que no tengan miedo, o sea, porque por ahí también es el miedo al qué dirán, o a, pero que, o sea, que den la posibilidad, que, o sea, que abran las posibilidades a que una persona pueda demostrar. O sea, porque si tenemos el no de respuesta siempre, nunca vamos a poder avanzar. Estaría bueno de que tanto las empresas, las grandes empresas, como la parte del Estado, o sea, se pongan las pilas en brindar esos espacios que podemos ocupar.